Muy buenas a todos, estamos en un día más en Nobles y me habéis pedido que hable sobre las células Pero claro, hay como, no las he contado, ¿vale? Pero hay como unas treinta Dicen esto, unas treinta, sí, si me pongo a hablar cada una de ellas, sus combinaciones Qué es lo que hacen, cuál es mejor en nivel 3 y en nivel 6 Pues se nos puede hacer esto un vídeo eterno de unas tres horas tranquilamente Así que voy a dividirlo por grupos En primer lugar, para saber qué son estas células, cómo se componen Que esto es una mierda En primer lugar, lo primero que hay que saber es cómo se consiguen Bueno, pues estas células se pueden conseguir a través de estos contenedores que tenemos de núcleos O a través del intermediario que tenemos ahí Como haya señalado al revés, esto va a ser un meme, porque no me estoy viendo Dicho esto, y el intermediario que está aquí hablando con nosotros Pues bueno, estas son las dos formas que hay que conseguir las células Y luego hay una tercera, pero que últimamente está un poco rando Que es a través de las cacerías Cuando consigues matar a los Benjamuts, antiguamente En buenos tiempos y cosas así, aleatoriamente te daban Células, pues eso, aleatorias ¿No? Y ahora, bueno, en alguna cacería Creo que todavía te la siguen dando, ¿no? En algún Benjamut y demás, pero no lo tengo del todo 100% seguro porque no lo he comprobado Entonces, vamos a ver Con respecto a los núcleos, tenemos diferentes tipos ¿Vale? Hay un montón de núcleos raros Los diarios épicos y mil historias ¿Vale? Si os vayáis abriendo alguno Por ejemplo, vamos a abrir uno raro Venga, vamos a abrir uno raro Va, así, por los Loles Y os enseñaros, ¿vale? Nos van a salir tres circulitos en los cuales Pues nos van a salir células Las células son esto, ¿vale? Estos son los que nos permiten añadir Distintos tipos de... De habilidades, ¿no? O de características a nuestras propias builds Cada una son de un nivel Como veis, hay de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3 Ahora vamos a ir a verlos con más detenimiento La otra forma de conseguir es el intermediario Aquí podemos conseguirlo de varias formas Una, dijéramos, la forma gratuita y más lenta Que es la fusión Tenemos aquí desbloqueado un huequecillo El cual nos permite fusionar células ¿Cómo nos aseguramos que queremos conseguir una célula exacta? Poniendo... Con exacta me refiero a, por ejemplo Nosotros la tenemos de nivel 1 Como he dicho, hay de nivel 2 de color azul Y de nivel 3 de color morado o rosita Como queréis llamarlo Que son estas, ¿no? Las de nivel 3 Entonces, en el modo de la fusión Puedo conseguir subirlas de nivel Entonces, ¿cómo se hace esto? Necesitamos dos del mismo tipo Para asegurarnos que la fusión sale correctamente Porque también tenemos la opción de fusionar Dos células distintas Y que nos salga una random, ¿no? Una de nivel superior, pero random Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues por ejemplo Nosotros decimos, a ver... Yo qué sé... Tenaz Vale, la célula tenaz Que tengo 15 Así, la utilizamos un poquito Ponemos una en este hueco Y tienes que seleccionar otra, ¿no? Pues ponemos otra en el otro hueco Y le damos a fusionar Esto lo que va a hacer es fusionarlo Estas dos células de nivel 1 Para juntar una de nivel 2 Así que de esta forma conseguiríamos fusionar células que tengamos de niveles bajos Para irlas aumentando de rango Entonces, le daríamos a fusionar Y nos pondría que en 22 horas se fusionaría Contra más alto sea el nivel Pues más tardará Entonces, nosotros lo vamos a acelerar Para que lo veáis Estos moneditas se consiguen con el pase de cacería Y cosas así Y bueno, pues revelamos ¿Vale? Una vez que termine el tiempo Ocurrirá esto Veis que esta misma célula Al tener dos iguales Nos asegura un 100% De tener una de nivel más alto De ese mismo tipo Y le damos a aceptar Y ya tenemos una célula más de nivel 2 Y bueno, pues Y luego la otra forma, como os he dicho Es comprarlas, ¿vale? Van saliendo aleatorias Se van cada semana cambiando Si no está bugueado De hecho, bueno, aquí te pone que en dos días Se me van a resetear Y me van a cambiar a otro tipo de distintas Se puede comprar con varias monedas Una es No sé si lo estaréis viendo Pero bueno Con distintos tipos de monedas Que eso ya lo veremos en otro vídeo Y demás Esto si lo vais consiguiendo Bien, si no Pues no os preocupéis Hacedlo por la vía fácil Que tampoco pasa nada Entonces Vamos a centraros en las células Que si no se os hace muy largo Bien Vamos a irnos a un sitio más tranquilito Vamos a irnos al fondo Para que nadie nos moleste Eso es Aquí ¿Qué te hiciste? Eh, eh Te me pugué, hombre Ay, con calma Entonces Ahora nos vamos a venir A la zona donde equipamos las células Bueno Lo primero de todo Hay que saber que Cada armadura O cada arma Tiene ya su propia célula incrustada ¿Vale? Cada arma tiene ya Un tipo de célula En el cual te va a ir diciendo Pues que tienes Un conjunto de habilidades Ya Pues compuesta por ese propio arma ¿No? Por ejemplo Los colmillos del alba Te vienen con 3 de astucia Si viste justo debajo del puño Te pone Más 3 de astucia ¿No? Y luego Aquí por ejemplo Los colmillos infernales Te ponen Más 3 de dominación Eso del más 3 Dependerá del nivel que tengáis ¿Vale? Si buscamos una más baja Pues furia evasiva ¿No? Pues si yo me equipo este arma Nos va a dar Más 1 a furia evasiva O sea que Hay que tener en cuenta Que tanto las armas Como bien Ya sea las armaduras Vamos a poder Tener en cuenta Que ya de por sí Nos van a aplicar Una célula Que ya lleve Ese arma o esa armadura ¿No? Creo que hasta aquí Queda todo claro Cada arma Lleva sus propias células Aparte de las que Luego les podamos añadir Si os fijáis Cada hueco De armadura O cada hueco De célula Tiene un simbolito ¿Vale? Estos simbolitos Que corresponden Vamos a poner El arma que tenía antes Para que sea más fácil Aquí Estas son las legendarias Y demás Que nos permite Quepar cualquier tipo de célula Y aquí lo vamos a ver Todo perfectamente Bueno Cada hueco Pertenece a un simbolito De estos 5 Que tenemos aquí ¿Vale? Tenemos defensivo De poder Defensivo De poder Agilidad De técnica De utilidad Y los legendarias Que te permiten Que son Estas se le llaman Prisma Que te permite Poner cualquier cosa ¿No? Y entonces Bueno Pues cada una Dere sus estadísticas Sus características Y la combinación De todas ellas Es lo que nos va a permitir Hacer que Nuestro personaje Haga más daño De un tipo De otro Sea más defensivo Más atacante Sea más tipo support ¿No? Entonces a ver Aquí se abre un amplio abanico En el cual dices Tú Te puedes volver loco Si te empiezo a explicar De hecho ya he grabado un vídeo Explicando todos Una por una Pero No sé Después de verlo Editarlo Incluso Antes de subirlo No me convencía No me convencía Y entonces he dicho Si yo buscase células O sea Si yo buscase vídeos Que me enseñasen células ¿Yo qué quiero? Que me vayan explicando Una por una Lo que significa Que no viene mal ¿Vale? Pero Me parece un poco extenso Así que yo He decidido hacerlo De una forma diferente Vamos a estar viendo Grupos de células Grupos en plan Para romper partes Para ser defensivos Para que nos curen Entonces vamos a empezar Por estas últimas ¿No? Haremos varios vídeos Pero para que no sean muy largos Y nos centremos en grupos de células Hoy vamos a ver las células Que nos curan Las veremos todas al final de todo ¿Vale? O sea que no os preocupéis por eso Pero hoy quiero enfocarme En las células Que nos van a curar Nos van a ayudar A defendernos mejor Sobre todo para aquellos Que estéis empezando Que es básicamente A quien está enfocado Este vídeo Y quiero hacer ese vídeo En el cual Pues bueno Tengáis células En las cuales digáis Vale pues Prefiero ir a por esta Porque me va a ayudar A defenderme A curarme Y así poder ir mejorando Contra esos Begemuth Que me cuestan tanto ¿No? Así que empezamos Con las defensivas Bueno pues en las defensivas Tenemos dos muy concretas ¿Vale? Que son Glacial Vamos a buscarla Una por aquí ¿Vale? Y la otra que tenemos Es Tenazno Perdón Parasitaria Ahí lo tenemos Ponemos la parasitaria Y también vamos a añadir Una última más Que se llama Siete vidas Bien Empecemos viendo Vamos a ir por la más común Por la que más se utiliza Y por la que Primero os recomiendo Que tengáis ¿Vale? Glacial Bien ¿Qué decir de estas células? Para los Más principiantes Las células van De nivel 1 A nivel 6 En cada nivel Hace un tipo O adquiere Un tipo De habilidad Diferente O bien Mejorando estadísticas O bien cambiándolas Por completo Por ejemplo En glacial ¿Qué nos hace? Pues desde el nivel 1 Por ejemplo Hasta el nivel Bueno aquí más o menos Nos hace todo lo mismo Desde el nivel 1 Hasta el nivel 6 Lo que nos va a hacer Es que Estando por debajo De la mitad de la vida Si tenemos 1000 de vida Pues haceros la idea Que por 499 No sé si el 500 Lo aplicará Pero a través A partir de 499 No a través A partir de 499 Para abajo Se nos va a aplicar Este efecto ¿No? Que dice Si al estar por debajo Del 50% de salud Obtienes un 30% De reducción Esto ya estamos hablando A niveles máximos Glacial Yo la recomiendo A llevarla a nivel 6 Porque a nivel 3 Lo único que te hace Es que al estar por debajo De la mitad de la vida Obtienes un 15% De reducción De daño Que significa Que cuando te den un golpe Pues en vez de quitarte Si el golpe te va a quitar 100 de vida Pues en vez de quitarte 100 Te va a quitar A lo mejor 70 ¿Vale? Para que te hagas una idea Así a grosso modo Un ejemplo A lo loco A lo loco Yo vi con ejemplos locos Ya lo veréis Y bueno El caso es que Una vez que la subes A nivel 4 Pues ya te sube Ya te mejora Ya a partir del nivel 4 Ya lo que te dice Es que mientras Glacial está activo Vale Glacial prácticamente La célula Te dice que obtienes Un 4% De robo de salud Que no se puede curarte Más allá del 50% De tu salud ¿Qué es esto De robo salud? Pues básicamente Cada vez que golpes Al behemoth Le vas a robar Un tanto por ciento De vida De tu golpe Si quitas 100 Y le quitas un 4% Ponle que te recupere 20 de vida Ya os digo Ejemplos locos ¿Vale? Pero para que lo entendáis Así que Muy recomendable Llevarla al nivel 6 Al mayor nivel Para que así A su vez Cuando te den un golpe Te van a reducir El 5% Te van a reducir Un 30% Del daño Que es bastante Y luego a su vez Vas a robar Un 8% De vida Mientras que estés Por debajo De la mitad De tu vida Con lo cual Glacial es muy buena Defensivamente Para absorber golpes Y muy buena Para poder recuperarte Vida Así que Glacial Es de las top top Luego tenemos Como hemos dicho Parasitaria Parasitaria es una De las nuevas células Que me tiraron Hace muy poquito Así que Bueno pues Es muy parecida a Glacial Pero tiene unos efectos Diferentes Al igual que Glacial Del golpe que te dan Te reduce una cantidad Con Parasitaria No la reducimos Pero dijéramos Que lo alargamos Hacemos como que Ese golpe sea Como un veneno Para nosotros Vamos a reducirle Bueno Os lo leo ¿Vale? De nivel 1 Nivel 6 Van cambiando estadísticas Y eso lo podéis ver Vosotros en el juego Nos centramos en el nivel 6 Y tal recibir daño Un 35% Se posterga Y se inflige Durante un periodo De 10 segundos Ahora explico bien Que significa esto Mientras se recibe El daño postergado Se obtiene un 5% De robo de vida Dice Y no se aplica el daño Por debajo del 10% De tus puntos de salud máximos Vale Bien Vamos a explicar Cuando nos dan un golpe Ya digo Un golpe que nos quita 100 de vida Lo que vamos a hacer Es que un 35% Pongámosle Yo que sé Que Si te quitan un golpe de 100 Pues 35 puntos de vida De esos 100 Te los quitan en el momento Pero el resto ¿Vale? Todo lo que te falta Si te quitan 35 de vida Pues hasta Hasta que te quiten 100 de vida Te lo van a ir quitando Como si fuese un veneno Durante los 10 siguientes segundos Es decir Me dan un golpe Me quitan 35 de vida Y empieza el contador 1, 2, 3, 4, 5 Y así hasta 10 Y durante esos 10 segundos Pues me van a ir quitando la vida ¿No? Me va a ir bajando Hasta llegar a esos 100 puntos ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras están estos 10 segundos activos Que nos van restando la vida Nosotros tenemos la opción De que al golpear al Behemoth Le robemos un 5% de vida Que es como el efecto de glacial ¿Vale? Entonces son muy parecidas Glacial y parasitaria Pero hacen un efecto distinto Uno absorbe el golpe Y te deja curarte constantemente Hasta la mitad de la vida Y el otro lo que hace es que Te divide el golpe Te lo resta poco a poco Y a su vez te permite Mientras que te lo resta Pues recuperar vida Esas serían las principales Luego vamos a 7 vidas ¿Vale? Estamos enfocados en las células Que nos permiten ganar vida Bueno, 7 vidas es como una especie de revivir ¿Vale? Es un revivir extra que tenemos De nivel 1 a nivel 3 Dice que el 12% de probabilidad De reducir el daño recibido A la mitad Simplemente 7 vidas Lo que hace es reducir el daño Si lo tenemos a nivel 3 Pero ¿Qué ocurre cuando esto Lo llevamos a su máximo nivel? A nivel 6 Todas las células A partir de nivel 6 para arriba No hacen efecto ¿Vale? O sea, una vez que llegan a nivel 6 Olvídate No hay más efecto posible ¿Vale? Entonces una vez que llegan a nivel 6 ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos un 20% de probabilidad De reducir el daño recibido A la mitad O sea, a ti te dan un golpe Y tienes un 20% de posibilidades De que en vez de quitarse de 100 Pues te quite 50 Eso es un factor aleatorio ¿Vale? Son posibilidades Y luego te dice La primera vez que seas derribado Es decir, que tu vida llegue a 0 No necesitarás que te reanimen Y además recuperarás 400 puntos de salud Y estarás potenciado por 10 segundos Significa que cuando te quiten toda la vida ¿Vale? Cuando ya necesitas usar la jeringuilla Si llevamos 7 vidas En vez de usar la jeringuilla Nos van a revivir automáticamente Nos van a dar 400 puntos Y vamos a ir chetados durante 10 segundos Por ahí con un buffo ahí de De vete tú todo loco A por el Vegemux que te ha tumbado ¿Vale? Estas 3 células serían Las que nos van a permitir Ganar vida en la zona defensiva Y por último quiero añadir Una pequeña célula Madre mía que se me va la voz Muchacho Me noto el timbre de voz cambiado Bueno hay casos que quiero añadir Por último una última célula Que yo no la enfocaría más En que te ayude a curarte mucho Pero si te da un pequeño plus de vidilla En momentos concretos Que bueno Yo no la consideraría Ni la utilizaría mucho Para curarnos constantemente vida Como son Glacial y Tenaz Pero bueno Es a la vez como 7 vidas Pues nos va a dar un pequeño repunte En ocasiones puntuales Se llama Vigor de Asesino ¿Qué es lo que hace Vigor de Asesino? Bueno pues Vigor de Asesino Desde nivel 1 hasta nivel 6 Va a cambiar los puntos de salud Que vamos a recuperar Cuando Después de romper una parte de un Vegemux Te curas 300 puntos de salud Esto ya va a nivel 6 A tope vamos con todo Perdón Que se me va la voz Bueno el caso es que Luego de romper una parte Dice O sea es decir En el momento en que estoy pegando un Vegemux En el momento en que le rompéis esa parte Os va a dar 300 puntos de salud Pero ya os digo Es un momento puntual Es algo concreto En el cual pues bueno La cosa se nos va un poco de las manos Si estamos a pura de vida Y tenemos que romper una parte Se complica Con lo cual Simplemente os la pongo Porque es un pequeño plus ¿Vale? Para curarnos He estado viviendo He estado viviendo a todas las demás células No hay ninguna en sí Que te cure Si hay algunas que paulativamente Te van curando Y demás Pero bueno Se las veremos en otras zonas En otros momentos Creo que el vídeo hasta aquí Estaría bastante guay Hemos explicado Cómo se consiguen las células Cómo se gestionan Dónde hay que meterlas Hay que tener en cuenta Que si pilláis todo Del mismo tipo Que se puedan meter escuditos De hecho vamos a quitar esto de aquí Para que os quede claro Si yo me pongo una armadura En la cual solo se puedan meter escudos No voy a poder meter otra célula Que no sean escudos Por eso a la hora de hacer una build Hay que tener en cuenta Las piezas que tenemos Con distintos simbolitos Para poder engalzarle Esas células que nosotros queremos Por eso no hay que subir Solo un tipo de build Si no O sea un tipo de armadura Si no que hay que subir Muchos tipos de armas Y armaduras Hay que ir viéndolas poco a poco Y ya hacemos más guías Para vosotros ¿Vale? No creo que sea muy largo Así que vamos a cortarlo por aquí Y en la próxima Seguramente me enfoque Pues bueno En la que te protege de estados Para que podáis ir subiendo Y así vamos viendo cada día Pues builds Build diferentes Y cosas Bueno, builds no Células diferentes Que ya se me va la olla A otros vídeos De momento me despido Porque ya se me está yendo mucho la olla Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Muy pronto Adiós, chao, chao